Por segunda vez se me ha concedido el honor de hablar ante ustedes en uno de los almuerzos sensuales. Esta vez voy a hablar sobre la lucha que estamos llevando a cabo contra la nación hipotética, que creo que constituye uno de los aspectos más importantes de la gestión. Hace algunos meses, conversando sobre el problema tributario argentino con uno de los expertos del Fondo Monetario Internacional, señalé que los mayores ingresos previstos para 1977 se basaban en gran medida en una distribución de la tasa de mando. Por respuesta me contó una lección que revelaba su profundo escepticismo sobre la posibilidad de cumplir con esos buenos propósitos.